Ignacia Cruzati Góngora tenía 24 años y era natural de Cádiz, aunque por ser la hija del antiguo gobernador de Filipinas, Fausto Cruzati Góngora, había crecido en Manila y era conocida popularmente como La China. Cuando su padre finalizó su mandato en 1702, se dispuso a acompañarlo de vuelta a España, pero la suerte quiso que el viaje se interrumpiese trágicamente. Durante el pesado trayecto por el Pacífico rumbo a Acapulco, a bordo del galeón capitana Nuestra Señora del Rosario, murieron Fausto Cruzati Góngora y una de sus hijas, Teresa. En sus últimas voluntades, firmadas tres días antes de su muerte el 22 de noviembre de aquel año, había dejado ordenado que sus hijos se dirigiesen a la Ciudad de México y esperasen en Tacubaya a que saliera la flota para Cádiz. En el caso de que no hubiera oportunidad de continuar su camino inmediatamente y tuvieran que aguardar unos años en Nueva España, el gobernador pedía que durante este periodo sus hijas permaneciesen depositadas en un convento por el recato debido a su estado de doncellas. Una vez que estuvieran en la península, deberían dirigirse hasta Pamplona para reunirse con el albacea de los bienes de su padre, su tío Juan Cruzati Góngora, marqués de Góngora. Dado que todos los descendientes del gobernador eran menores de edad, los jóvenes y sus propiedades quedaron bajo el cuidado de Fray Juan Ibáñez, religioso de la Orden de Santo Domingo. Antes de dejar Manila, Fausto Cruzat había firmado un poder en que designaba al religioso como administrador y recaudador de sus bienes en el caso de que falleciera durante el viaje de vuelta. Su confianza en él era total, como se desprende de sus últimas voluntades, en que ordenaba a sus hijos que le obedeciesen como si ambos fueran la misma persona, por el cariño y amistad que les unió durante los largos años en que le asistió como confesor. Más tarde, cuando tuvieran que repartirse sus bienes en Pamplona, pedía que se obrase siempre conforme a la voluntad de Fray Juan Ibáñez, y ordenaba que cualquier dificultad o duda que se pudiera ofrecer sobre su herencia la resolviese él. Después de su desembarco en Acapulco, los cuatro hijos del antiguo gobernador de Filipinas, Martín, Fausto, Juan e Ignacia, siguieron las instrucciones dejadas por su padre. Se dirigieron a la Ciudad de México para permanecer allí hasta que pudieran viajar a la península. Sin embargo, la joven no fue depositada en un convento como se había establecido y permaneció junto a sus hermanos en una casa de las afueras de la capital. Los varones de la familia pensaban que así podrían tenerla más controlada, aunque los acontecimientos posteriores demostrarían que se equivocaban. En su nuevo destino, el prestigio de la cuna de Ignacia Cruzat y la enorme dote que podría aportar a quien consiguiera su mano, algunas fuentes hablaban de 600.000 pesos de oro, la convirtieron en el objetivo de poderosos personajes del virreinato, dispuestos a movilizar todos sus recursos para conseguirlo. En primer lugar, el preferido de la novia era el general Domingo Ruiz de Tagle, natural de la villa de Santillana del Mar, en las llamadas por entonces Montañas de Burgos, Santander. En ese momento contaba aproximadamente con 39 años y era miembro de un influyente linaje de comerciantes afincados en México que había tenido negocios con el gobernador durante su mandato en Filipinas. El cabeza de la familia Tagle era su tío, el maestro de campo Luis Sánchez de Tagle, caballero de la Orden de Alcántara, que fue prior del consulado de comerciantes y en ese momento tenía uno de los tres bancos de plata de la ciudad. Entre sus negocios se encontraban tanto el comercio como la minería, concediendo crédito a las grandes minas en el norte y comprando su plata. La prosperidad del linaje se reflejó en el deseo de controlar la transmisión del patrimonio por medio de la endogamia y el paisanaje, siempre vinculado a los orígenes familiares cántabros.